Pero nada sufra para romper aquel adiós que nos cuidaba el amor A ver, a ver, a ver Y voy a pedirte Quiero a ti que haces Devejecer junto a ti Porque soy feliz Y te quiero Como antes Como antes Porque te quiero Todavía 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 Porque ese amor Me acordó Me acordó Que yo Todavía Amén. Amén. Amén.